Con este merenguito vengo a surtir Con este merenguito voy a completar Un poco de paseo que he hecho para ti Y que toda su vida recordará Que no tendrá razón pa' volver a sufrir Que no tendrá razón pa' volver a llorar Porque en este merenguito voy a dejar Hay todo mi cariño que es para ti Te lo digo cantando Y así como se quiere Pues la música tiene El amor a dos manos Te lo digo cantando Y así como se quiere Pues la música tiene El amor a dos manos Estoy seguro que nadie sabe sentir Estoy seguro que nadie sabe cantar Como los vallenatos saben reír Y mejor todavía si son de Lapa Ya no tendrá razón pa' volver a sufrir Ya no tendrá razón pa' volver a llorar Porque el tipo que canta si es de Lapa El que canta merengue sabe sentir Te lo digo cantando Te lo digo cantando Y así como se quiere Pues la música tiene El amor a dos manos Te lo digo cantando Y así como se quiere Pues la música tiene El amor a dos manos Opa Opa Oye el virus Opa Oye el virus Oye el doctor Lo peguiña Es para ti Lo peguiña